No voy a romper No voy a rogarte si tú no me quieres No voy a forzarte a que sigas conmigo No voy a rogarte, eso sí te digo Que en este momento sigue tu camino Yo te di cariño, también mis caricias Yo te daba todo lo que me pedías Pero me di cuenta que no valoraste Aquel sentimiento que por ti sentí Querías nueva vida y ahora andas buscando Alguien que valore un poco a tu persona Pues te equivocaste conmigo, no cuentes Te sientes la reina, pero sin coronos No voy a romper Que tuviste el mundo en tus manos Pero esos momentos ya se te acabaron También la belleza y el brillo en tus ojos Al pasar el tiempo ya se te acabaron Querías nueva vida y ahora andas buscando Alguien que valore un poco a tu persona Pues te equivocaste conmigo, no cuentes Te sientes la reina, pero sin coronos No voy a romper un poco a tu persona No voy a romper un poco a tu persona No voy a romper un poco a tu persona No voy a romper un poco a tu persona